Hola amigos de Youtube, soy Zapayans, y en este tutorial les enseñare como ponerle Sleep a tu ordenador. Para aquellos que no saben, Sleep es un sistema que se utiliza para programar tu PC a que se apague en cualquier hora que lo programes. Si estas descargando algo y tarda una o dos horas y te coge el sueño, puedes ponerlo a que se apague al terminar la descarga. Una vez entendido esto empecemos, lo primero que hay que hacer es ir al link que está en la descripción del video, lo copian y lo pegan en su navegador. Lo descargamos normalmente, lo ejecutamos, y ahora les enseñare como utilizarlo, bueno después de ejecutado les aparecerá un icono en el menú de inicio, lo abren y de ahí les aparece en esta parte de acá de la pantalla. A este lo abren con un clic, aquí eligen el tiempo de apagado, aquí eligen si apagarlo, bloquearlo, reiniciarlo, etc. Las otras acciones espero que ustedes las descubran. Aquí validan la acción. Es eso, es eso, eso es todo amigos. En suscribirse si les ha funcionado.